Pero como que no estoy fibroso, mirá esto No estoy fibroso, sí ¿No estoy fibroso o qué le queda de lo más? Sí, pero no más que esto A ver, te puedo mostrar yo Mirá, él empezó a entrenar Bueno, pero no me carguen Porque arranqué hace poquito A ver Arranqué hace poquito Ya, me da un poco de vergüenza Dale, vos podés, vos podés Buena No sabía que tenías todo eso abajo La bolsa que esconde cosas Ey No sabía que tenías todo eso abajo Es que es la bolsa que oculta Ey, paren, boludo Son remusculosos los dos Estás a salvo con nosotros Pero yo... Tengo patobicas Tengo patobicas personales